La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, usted ya sabe que en este espacio estamos mostrándole Sí, ya desde hace 14 años Cómo trabajan los maquiavelitos Que por supuesto no son otra cosa que Bueno, asesores de políticos, de empresarios, encuestadores Que trabajan con la opinión pública En esta Hora de Maquiavelo Bueno, dos temas fundamentalmente Hablamos ya el programa pasado sobre los Panama Papers Bueno, ahora vamos a ver qué efecto tuvo la noticia Sobre la imagen del presidente Macri Y podemos llegar a retractarnos Pero yo le recomiendo que lea una columna De mi autoría, en el cronista de esta semana Sobre la estrategia de comunicación de crisis Del gobierno que a mi juicio tuvo aciertos Y bastantes errores Que se llama Panama Papers Frank Underwood podría asesorar a Macri En gestión de crisis Claro, ¿por qué decía eso? Porque en realidad no hace falta Tener títulos universitarios Sino simplemente, ¿sabés qué? Haber visto House of Cards No sé si está pasando por ahí Algunas imágenes de excelente serie House of Cards Ahí lo tenemos Uy, ese es Frank Russo El que era candidato para Pensilvania Tenía un problema de alcohol De drogas, de mujeres, de todo Pero Underwood quería que fuera el candidato Y elaboró una estrategia De lo que se llama la inoculación La inoculación O sea, vacunó a la opinión pública Para que la oposición No saliera con el problema de drogas Que tenía este muchacho ¿Y cómo lo hizo? Bueno, inventó una estrategia De mandarlo a los medios de comunicación A contar un relato, obviamente De que se había convertido de vuelta a la religión Y que Dios lo había ayudado A salir de las drogas ¿No sabe qué? La opinión pública quedó Pero conmovida Pero le fue bárbaro Entonces, la pregunta que nos hacíamos Justamente es ¿Por qué no se hizo algo parecido con Macri? Con los Panama Papers Con las sociedades estas offshore Del padre de Macri Habiendo tenido Habiendo tenido El regalo De haber tenido una alerta temprana De cinco semanas De que esto iba a pasar Esta es una de las preguntas Que nos hacemos Y nos vamos a hacer ahora En la hora de Maquiavelo Y un comentarito breve Excelente Bueno, por lo menos excelente Por lo menos interesante La estrategia de comunicación de Uber Esta semana, bueno Los taxistas nos volvieron locos En Buenos Aires Protestando contra Uber Fuera Uber Y los de Uber Uber es una empresa Norteamericana Que tiene una estrategia de comunicación Una estrategia de comunicación Parecida No sé A la del Partido Obrero Porque salen al choque Y ahí En Twitter Se mandan con Uber no se va Y claro Y generan una crisis Es la única empresa Que yo conozco Que tiene Por estrategia de comunicación Generar Provocar una crisis Y claro Solamente se habló de Uber En toda la semana Y quien no sabe De que se trata Y la idea es que Bueno Que la gente se entere Y que la gente La opinión pública Los defienda De este sindicato Todopoderoso De taxistas Que en la Argentina Por supuesto Los sindicalistas Son imbatibles Si Uber va a poder Trabajar en Argentina O no Yo lo dudo Porque imaginate Entre camioneros Y taxistas Pero bueno Por lo menos interesante Para tener en cuenta Te propongo Que te quedes En esta barra de Maquiavelo Vamos a analizar No solo la comunicación De Mauricio Macri Sino también La pregunta ¿Cristina Volvió para quedarse? ¿O fue solamente un show? No te vayas La hora De Maquiavelo No te vayas 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 La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Tienes comida en tu mesa, sí, no, si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón, necesito un sacón, un sacón, un sacón. Estudiar, Universidad de Arte Interamericana, www.uay.edu.ar El futuro sos vos. La Hora de Maquiavelo Bueno, fascinante Hora de Maquiavelo con dos temas, las semanas en Argentina te dan dos, tres, cuatro temas, lo tenemos, bueno, nuevamente empezamos por mi izquierda, lo tenemos a Raúl Aragón, además con una encuesta sorprendente, y lo tenemos a Santiago Lacase y Ana Iparraguirre, que además acaban de crear una nueva consultora que mide la opinión pública de una manera hipermoderna, que ahora nos van a explicar un poco, y tenemos el honor de tenerlo a Pablo Knopov, de la consultora Isonomía, que bueno, que es uno de los newcomers del mundo de las encuestas, y bueno, la pregunta esta de cómo está la imagen de Macri después de los Panama Papers. Bueno, y acá tenemos una encuesta de Raúl Aragón, justamente, fresquita, fresquita, porque esta encuesta se cerró este jueves a la noche, que muestra la imagen de Mauricio Macri, y esto sí, después de la crisis de los Panama Papers. Y bueno, ahí vemos, por lo que yo estoy leyendo, 51,3 de positiva, 40,3 de negativa. ¿Cómo lo ves, Raúl? ¿Lo afectaron los Panama Papers? A ver, para tener un panorama, él arranca post-Balotage con 77 puntos de imagen positiva. ¿77? Sí, y es normal eso, es normal porque hay una transferencia de la expectativa positiva, de la esperanza, se transfiere siempre al candidato ganador. Aún los que le votaron en contra, dicen fantástico. Hay esperanza, y se proyecta como un valor positivo sobre el candidato, eso es estándar, pasa siempre. Eso desciende y se, normalmente desciende y se estabiliza en un valor. En el caso de Mauricio Macri, se había estabilizado alrededor de los 60 puntos, 59 febrero, 58 marzo. Cayó a 50 entre marzo y abril por el efecto inflación. Ahí fueron los días del tarifazo. Del tarifazo. Y nosotros tuvimos suerte, esta vez tuvimos suerte de terminar justo el día, esa medición terminó justo el día antes de que empezara el Panama Paper Affair. Entonces lo que medimos es solo el Panama Paper Affair. Claro, este es el efecto puro, esos 8 puntos, ¿cuántos fueron? No, esos 8 puntos, 8 puntos y medio. Efecto puro, inflación o medidas. Y comparamos ese número, que era 50,1, lo comparamos con este 51,3. Con lo cual los Panama Papers no tuvieron ninguna influencia sobre la imagen de marca. Ni para bien ni para mal, porque ese punto 3 de diferencia es margen de error muestral, no lo podés considerar. O sea que, en realidad los Panama Papers no tuvieron ningún efecto. Y creo, creo que porque es abstracto, es una abstracción. Los Panama Papers entonces tenía una... Ahora, distinto es la inflación, vos vayas, llenas el carrito, te cuesta más caro, la sentís inmediatamente. ¿Quiere decir que a los que tenían esta tesis, que se esgrimió mucho, por lo menos en la televisión, aparentemente la calle opina diferente, de que volvía a la Argentina una agenda de anticorrupción, que no es tan así, o quizá, no sé, dígame, quizá la opinión pública lo compra a Mauricio Macri con efecto de inventario. Dicen, bueno, pero él es el hijo de Franco Macri. Exacto, es eso, ella ya está comprado así. Sí, pero además, fíjate, hay un dato que es muy importante tener en cuenta. Es la primera vez en 70 años que llega al poder una fuerza que no es ni peronista ni kirchnerista. Y no es que Macri lo hizo, hubo un cambio de época y Macri expresó ese cambio de época. Y tiene surgimientos de otros liderazgos, el de Mas, el de María Eugenia Vidal, son liderazgos que son totalmente distintos. Pero esto es una muy buena noticia para Macri. O sea, yo no sé si Macri quisiera tener, no sé qué opinan. Tienen 51% de imagen positiva después de cuatro meses de gobierno, si es bueno o malo. Pero después de los Panama Papers me parece que es fantástico. Y después de tomar las medidas que tomó. Le pregunto, o sea, Pablo Knopov, que mide permanentemente la imagen del gobierno. Bueno, hay dos o tres elementos interesantes, Diego, con relación a esto. Primero es que cuando vos evaluás preocupaciones aparece lo que históricamente, seguridad y economía, apretando más lo de la economía por estos días. Pero también aparece lo de la corrupción, tercero ahí abajo, con suficiente peso para ser un tema, no tal vez con suficiente reclamo para que sea un mandato. Entonces eso quiere decir que pueda haber eco sobre el tema de la corrupción. O sea, no ser un mandato significa que a la gente dice, bueno, a ver, espero que no sea así. Si me chorean un poquito, dale que va. Hay un poco de convivencia con la corrupción como lo históricamente tuvimos. De cualquier modo el tema está un poco en el tapete. El otro dato interesante con la corrupción es que en general interpela desde lo más íntimo asociado a tu actitud política, a tu relacionamiento, en este caso con Macri o con Cristina. Entonces si vos esencialmente ves dónde incide más, lo hace desde las puntas, desde los más cercanos o los más lejanos a uno u otro. Entonces eso en general lo que hace es reforzar cosas que en general uno ya pensaba. Eso se llama la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo propio, una cosa así. Un poco, pero también hay un segmento poblacional que mira menos los relatos, si querés o que sigue menos con altos niveles de adherencia a Cristina o Macri en este caso, pero que también le preocupa a la corrupción. Pero claro, esto se da en un contexto que me parece importante decirlo, en donde hay mucha preocupación por la economía, pero también con muchas expectativas sobre el futuro. Cuando combinas todo eso, claro, es difícil saber si los movimientos de cualquier dirigente se responden esencialmente a un elemento, más allá de que acá puntualmente Raúl lo pudo detectar por una cuestión de muestra justo muy particular. Yo te digo, honestamente me pone contento que la imagen de Macri no hubiese sido afectada por los Panama Papers y de alguna forma por ahí contradice las críticas que hacíamos a la comunicación de crisis. ¿Cómo la vieron? La comunicación en el tema de los Panama Papers. ¿Aciertos y errores como vemos nosotros o en realidad no estuvo tan mal? Porque el resultado es neutro. Bueno, esta es una buena foto y comparto que es una buena noticia para el gobierno. Bueno, creo que siempre hablando desde la tribuna, que no es algo agradable, que la comunicación podría haber sido más rápida. Más rápida. Yo creo que esto se produce un domingo y el descargo efectivo se produce 5 o 6 días después. Yo creo que eso en un mundo como el que vivimos hoy, tan interconectado, es complejo y es tarde. Se decodifica como que el que no responde rápidamente es porque la gente lo decodifica como que tendrá algo para ocultar. En comunicación todo espacio vacío tiende a llenarse y eso lo saben muy bien. Y creo que acá hubo una semana donde cundieron los rumores y donde hubo mucha cuestión valorativa y de hacer opinión por opinólogo. Y la verdad es que llegaron un día y dijeron estos otros papeles y la discusión se acabó. Creo que tardaron en hacer ese descargo. Ahora, como dice Raúl, es un tema abstracto esto. A la gente no le interesa qué pasa. Creo que la cuestión de la corrupción es una cuestión que, como bien decía Pablo recién, está en la agenda de la gente, pero en tercer lugar. Y la corrupción preocupa cuando... Quizás la novedad es que en vez de estar en el décimo quinto, está en el tercer lugar, que no es poco, pero tampoco está en el... Históricamente, en la opinión pública, la corrupción funciona como un driver de decisión cuando la economía está muy mal y la gente está muy enojada. Como decía Pablo hace un ratito, antes de entrar al... O sea, la gente empieza a sentir, se están llevando a la mía. Yo creo que lo que está pasando es que hay expectativas positivas en cuanto al futuro del país y eso genera un colchón todavía positivo para el gobierno. Bueno, antes de seguir con Ana y Parraguir, están haciendo... Bueno, están haciendo, ya decían, acaban de hacer una nueva consultora que se llama Quility y que mide el famoso Big Data. ¿Me pueden explicar en un minuto cómo funciona? Sí. Bueno, Quility nació para ocupar un poco el espacio este que nace entre la opinión pública tradicional, que también hacemos, y todo este nuevo mundo de Big Data que mide las opiniones individuales y modela las opiniones individuales de la gente. Y que se usa cada vez más en las campañas políticas, o sea, van a ver al detalle de lo que opina no la gente masivamente, sino individualmente. Sí, modelan comportamiento individual de las personas. Llegar al punto de saber, Diego Dillenberger va a votar así o así o es indeciso. Ya hicieron experiencia en Venezuela, ¿no? Hicimos experiencia en Venezuela y en otros países, también hicimos algo en Argentina. ¿Y pudieron acertar o estuvieron como acá las encuestadoras en esta última elección? Más o menos, perdón por... ¿Cómo más o menos, Diego? ¿Cómo más o menos, más? Sí, bueno, de hecho, parte del trabajo que hacemos surge porque las encuestas como modelos predictivos cada vez tienen más desafíos, como modelos predictivos del mundo... No quiero cargar las tintas solamente contra los encuestadores argentinos, todo el mundo le están pifiendo. No, 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 por supuesto, en todo el mundo. Y bueno, y estos modelos predictivos que también tienen un montón de desafíos, ayudan a mejorar un poco la precisión en la predicción, no para predecir por predecir, sino para tener modelos tácticos que permitan operar una campaña para poder movilizar a los votantes y persuadir a los votantes. Yo siempre digo, ¿no? El mejor ejemplo de para qué sirve una encuesta bien hecha, la tuvo Daniel Scioli, fue el caso de Daniel Scioli en la primera vuelta de esta última elección, en donde, claro, la cara de Daniel Scioli, que había ganado, pero había ganado por dos puntitos, no recuerdo cuánto, era más o menos, cuatro puntos le había ganado más. Y fue más, 38 fue la diferencia. Bueno, pero la expectativa que había ganado los encuestadores en general era que no iba a haber segunda vuelta. Entonces, claro, la cara de Scioli fue una cara de derrota y evidentemente Scioli no estaba ni anímica ni técnicamente preparado para enfrentar un triunfo, pero que era mucho más chiquitito. Y me parece que quizá eso fue un poquito el motivo de la derrota final en la segunda vuelta. Pero bueno, esperemos que con el Big Data se pueda. Ahora, quiero que vean conmigo una de las imágenes de la semana. La tenemos ahí a la señora doctora exitosa abogada. A ver. ¡Ay! ¡Ah, qué lindo! Claro, estaba el día anterior a tener que ir a indagatoria por una de las tantas causas, quizá la menos, por ahí la menos complicada, 70 mil millones de pesos nos hizo perder a los argentinos. Entonces, pero bueno, esto se verá y hasta se dio el lujo de convertir una citación judicial en un acto político, pero fantástico. Ahí un pedacito del discurso de Cristina, no sé si tendremos por ahí. Ese es un escenario que le regaló Macri, ella sola nunca podría haber hecho eso. Yo creo que es un error del macrismo lo que la... Ahí, mirá, ahí la tenemos a Encomodoro Pi y a la señora. A ver. Muy tranquilos. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden meter presa. Pero lo que no van a poder hacer es de callar y hacer decir lo que pienso. Bueno, la gran pregunta, ahora para después de una mínima tanda, la gran pregunta es, ¿Cristina realmente aprovechó, cosa que sería realmente como estrategia de comunicación maravillosa, una citación judicial para un regreso triunfal o lo que estamos viendo son fuegos de artificio? Ahora venimos, ¿eh? La hora de Maquiavelo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizab cajeros. Pagab todo. Recargab tu celular. Nueva Banca Móvil del Ciudad. Bájate el app y disfruta app. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Un ratito, ¿no? Sobre el discurso de Cristina. Una partecita que no la tenemos acá donde Cristina dijo una frase muy bien construida. La verdad que estuvo interesante. Dijo, venían por la ruta del dinero K y se encontraron con la ruta del dinero M. Se refería a las famosas sociedades offshore del padre Macri. Pero después, ayer, o sea, a las 24 horas, ya saltó que el bufete este, Mosaki Fonseca, también había hecho, aparentemente, las sociedades offshore de Cristina. Así que, esto de escupir para arriba, hay que tener un poco de cuidado. Bueno, volvió Cristina. ¿Qué opinan? ¿Volvió Cristina? A ver, la pregunta, si querés, o una de las preguntas interesantes es si esto cambia algo. O refuerza lo que ya sentíamos los ciudadanos, electores, o lo que veíamos nosotros. Ese es el primer elemento, que lo vamos a ver con el Correo de los Díaz. El segundo elemento, hay ciertas menciones de Cristina que son muy interesantes, cuando habla de un frente ciudadano. Quiero decir, ella podía hablar hacia un núcleo mucho más chico, como lo venía haciendo compañeros de la cámpora, o interpelando un poco más... El patio de la rosada, ¿no? Sí. Y parece que va por todo lo que no es Macri. Y eso es interesante, porque en algún punto también refuerza lo que veíamos, que es la presencia del 2015 en términos de los ejes Macri-Cristina. Digo, interesante esto de, si esto se mantiene, si el mandato de la elección que viene es parecido al mandato de la elección anterior. Y además esto también influye en la situación de Mauricio Macri. El mandato de la elección que viene, la elección anterior, o sea, la de octubre y noviembre, fue obviamente un cambio. Sí, y un límite al kirchnerismo. Y un límite al kirchnerismo. Vos decís que ese límite, digamos, esa idea de límite para la próxima elección en 2017 podría cambiar y decir, ¿volvé kirchnerismo? No, lo que digo es que si vos tenés una Cristina fuerte y eso sigue interpelando de la misma manera que lo hacían el año pasado, tal vez el año que viene vuelvas a tener un mismo mandato y ahí, digamos, habrá que ver cómo llegan los otros actores. Pero es interesante ver si esto afecta el mandato. Y el otro dato interesante es que Cristina tuvo ciertos guiños sobre la realidad, cuando, por ejemplo, dice algo como lo del supermercado y lo del supermercado es una odisea. Digo, también hay elementos que apuntan hacia ahí. Después, claro, con un relato muy duro asociado a esa alterización en frente de la figura de Mauricio Macri. Sí, que además convengamos que Mauricio Macri o el gobierno no le contestó a Cristina. Yo creo que el problema es no si volvió Cristina o no, sino en qué situación se fue ella. Porque ella deja al gobierno con un nivel de aprobación relativamente alto para el gobierno de los Kirchner y no se fue en una situación de crisis. Sumado a esto, a que el gobierno decidió, por algún motivo, no poner el foco sobre la herencia en una primera etapa... Sí, nunca entenderemos por qué fue así. Bueno, es una decisión estratégica que no voy a juzgar, pero no se hizo foco en la herencia. La sensación que da es que ella se va con un nivel de aprobación alta, vuelve y pone el dedo en la llaga en cuestiones que son complejas para la gente hoy. Ahora, uno podría también analizar quién le deja el espacio vacío para que ella ocupe el atril que ocupó ayer. El peronismo. Claro, es cierto, porque ella se está dirigiendo en la jefa de la oposición y hay otro peronismo, porque claro, todos destacan, Macri estaba en Salta con Juan Manuel Urtubey, que es uno de los peronistas más sobresalientes, que evidentemente al estar en un acto con Macri no estaba haciendo una oposición así muy acertada. Perdón, yo creo que ella inteligentemente ocupa un espacio de la oposición que hoy no está ocupado. El espacio de la oposición a rajatabla. Sí, sí, claro. Más duro, ¿no? El espacio del reclamo con el nivel de descontento. Lo que está haciendo ella, ella tiene 2, 3% de militantes, del porciento de la población que son Kirchner puro, militantes motivados y organizados, que en términos numéricos es un número muy grande, y lo que está haciendo es mandándolos a recoger el reclamo popular en los niveles más bajos. Y eso la va a convertir en una fuerza política, no digo que vuelva al poder, pero una fuerza política, un poder de desestabilización y de crear conflictos muy grande. Es muy inteligente lo que está haciendo. No digo que sea bueno, digo que es inteligente. Hagamos unos minutos de fantapolítica, imaginemos que las causas estas avanzan, o Tesur es una causa muy complicada, está bien, parece que la tiene un juez que no tiene muchas ganas de... Pero hay algunas que otras causas que sí las tienen, o fiscales, está el tema de la muerte de Nisman, la denuncia, hay montones de cosas. Creo que tiene docenas de causas. ¿Qué pasa si de repente dicen, bueno, a esta mujer hay que meterla presa? ¿17 de octubre? Yo creo que situaciones de tal volumen y tanta importancia, la verdad que las puedes evaluar solo cuando suceden. Me parece que sería difícil poder prever qué pueda suceder con eso, porque tal vez también era difícil pensar que figuras como Lázaro Vázquez iban a estar presas. Digo, pasan cosas en la Argentina y la Argentina no se va acostumbrando, reaccionando. Impresionante todo lo que pasa en la Argentina, impresionante. Pasan en el contexto que se da, digo, la Argentina va cambiando mucho, las noticias van cambiando mucho. Si vos ves, desde la asunción de Macri a hoy tenés una decena de situaciones de enorme importancia, desde situaciones económicas como el CEPO, Holdout, situaciones de crisis como Entre Ríos o los prófugos, o situaciones de orden político como Obama o la visita a Roma o el viaje a Davos, y la verdad es que una vez que terminan a las 24, 48 horas, dejan de tener importancia. Entonces la pregunta va a ser eventualmente si pasa, en qué contexto, en qué Argentina se da con qué Macri, y cómo reacciona la sociedad frente a eso. Pero también tenemos algunas claves internacionales en términos de la corrupción, de algunos componentes que cuando se mezclan, producen algunos movimientos en la gente, que hacen que estos eventos de corrupción sean más explosivos en la gente. Bueno, lo de Brasil en estos momentos. Claro, tenemos que cuando hay algún evento de corrupción que tiene hechos sobresalientes, como vos recién decías, bueno, lo de Macri es una cuenta offshore, pero lo de Oto Sur es más tangible, está más cercano para la gente, la gente puede ver el hotel, lo puede ver, lo puede percibir. Puedes ver el hotel. Hay una cuestión económica un poco más apremiante para la gente hoy en día, entonces se empiezan a combinar dos cosas. Por otro lado empieza a haber un efecto contagio, donde empiezan a ver lo que está pasando en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasó en Brasil, en Bolivia, lo que pasó en México, un contexto internacional, regional, donde empiezan a haber casos de corrupción en todos lados. Entonces todos esos eventos combinados harían pensar que si ocurriera algo así en Argentina, podría haber un ambiente social más propenso a estar más irritado con la situación. Cerramos, pero una pregunta por sí o por no rápidamente. ¿Se tardó mucho en mostrar la herencia y ahora salió Cristina casi como si hubiese dejado esto como si fuese Canadá? ¿Le convendría ahora a Macri empezar a retomar un poco y mostrar la Argentina que heredó o ya es tarde? No, ya es tarde. Ya es tarde y además Cristina se lo dio vuelta en el discurso. Le dijo, vos devaluaste. Cuando decíamos Maquiavelo versus Durán Barba, Maquiavelo decía todo el mal, todo de golpe en diciembre. Pero yo creo que siempre se está a tiempo. Raúl Aragón, muchísimas gracias. Santiago Lacase y Ana Iparraguirre de Quility. Bueno, mucho éxito midiendo esto del Big Data, me van a tener que picar un poco más. Y Pablo Knopov, muchísimas gracias. Hasta la próxima hora de Maquiavelo. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau.